Todos los talones parados, sobre todo en el tío de esquina, todas se las hizo Tigres. Todas. Todas, todas. Todas en un dos contra uno. No lo ajustaste. Ah, en el tío de esquina es que incorporaban en el corto. Sí, igual en el corto, siempre sacaban en el centro. ¿Qué le faltó a Mojave? Había sacado un remate en el primer tiempo de Ibañez también. ¿Qué le faltó a Mojave entonces? ¿Eh? ¿Qué le faltó a Mojave? No, yo creo que él se enfrentó a un equipo que está bien, súper bien, que tiene buenos jugadores. A lo mejor él pensó que iba a venir de una forma diferente, más defensiva, más defensiva. Sobre todo al ver la alineación, dice, bueno, el equipo viene diferente, ¿no? Viene diferente, metió a Vigón, pensando nosotros que iba a meter a alguien más arriba. Pero al final le terminó ganando la media cancha porque tanto Vigón como Corregarán son jugadores que tienen ida y vuelta y que te pisan mucho el área. Y para mí creo que ahí fue muy inteligente. Porque tienen esos dos hombres, jugadores que le pueden servir para diferentes situaciones del partido. Y también destacar lo de la Inés y lo de Coroma que también ayudan mucho. Sí, pero ahí en ese momento tuvo que haber cambiado. Insisto. Yo pensé que iba a jugar con tres contenciones. Sí, sí. ¿Y no? ¿Y no? No, porque teñitos no tenían toda la salida del mundo. Ahora, fíjense bien, desde agosto de 2014, Pumas en la cancha de tigres. Y también tigres. Bueno, si Valdi creo que no le había podido ganar a Pumas. Y se la debía. Lo hecha, le remonta a aquella eliminatoria. Que lo deja sin trabajo. El 4-0. El 4-0. Pero hoy Pumas dejó mucha hecha. No, me parece que siguen siendo muy duros con Pumas. Yo no creo que haya sido el caso. Yo creo que Pumas trató que Mohamed cambie en el segundo tiempo. Que el ingreso de Del Prete le ayuda. Que mejora. Que empieza a potenciar a Córdoba. Del Prete tiene una pelota que le queda en el área. Incluso parecía, desde donde lo estábamos viendo, que podía ser más. Se va desviada por otro gol. Hace una nota de meter a primer par. Se desviada. El tiro es de sur. Sí. Ahí el lado de la abuela tenía que haber sido. Pumas hasta la expulsión. Claro. Con sus limitaciones y superado. Tenía el partido bien. Competía el partido. La verdad, me parece que estamos aquí. Yo creo que voy a matar a Pumas. Cuando Pumas compitió hasta donde le dio. ¿Y el Bosch? No, es que tú estás. ¿Quién es el Bosch? ¿El Bosch? Pero parece que el Bosch hubiera sido San Luis. ¿Y el Bosch? No, chiquito. No, no, no. Estás con Pumas, José Ramón. No, no, no. Sí. Pero sí hay un momento en que le hace falta esa remedia. Y ese arrojo a Pumas. Fue parejo el partido hasta que viene la expulsión de Trigo. Y se desnivela el Pumas. La cañera de la expulsión es mucho tiempo. Cuando llegó la expulsión, ¿qué te dije? Lo gana Tigres un lucho. No más. ¿Qué fue la expulsión? No fue al minuto. No, 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 güey. No, 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 güey. No, 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 güey. No, 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 güey. Ahora, sí hay jugadas que te pueden cambiar el rumbo. La atajada de Guzmán es estupenda. Era el 1-0 para Pumas. Al 35, más o menos. Tengo el tiempo. Y lo que dijimos al jugador de Pumas tirar más sesgado, no lo conseguimos. No fue el partido de Chino Huerta y se las voy a contar. Lleva dos. ¿Dos qué? Eso, derecho. Ajá. No, se oye sumando y sumando y sumando. Su cabeza no se puede tirar. Ahora ya están las playeras. Ya están las playeras. Se las voy a tomar, se las voy a tomar. Es un buen jugador. Sí, es un buen jugador. Pero somos muy dados a que una temporada buena, el mejor jugador que sea de esta liga ya es Juan Gamaliel. No, no, no. La constancia de la vida. Falla, falla. Puede fallar. El día a día. La constancia de la vida. El día sería un superesporto. Un crack. Realmente para las condiciones que tiene, o no lo han valorado adecuadamente, o él se quedó corto un poco en su trayectoria. Porque estuvo en dos ocasiones activas, estuvo en Mazatlán. En Mazatlán se vio bien. En Mazatlán se vio bien. En Mazatlán no, en Morelia. Y en alguno de estos tipos, ¿te acuerdas? Una cosa que... Yo en... Que voltear así. Ahí llegó el robo de Mazatlán. En Mazatlán. En Mazatlán. Y me parece que fue desperdiciado por Chies. Claro. Por Chies. Pero con Pumas ha dado un buen... Hoy. Ha dado un buen nivel. Con Pumas. Pero un jugador que te muestra las cosas que ha mostrado en Pumas, y como que sean los entrenamientos, seguro que le verías algo. Yo sí digo que es un desperdicio. Hoy faltó más que tiene Word. Yo creo que fue campeón Guleadona en la... Sí. Pumas. Y lo que parece que sí necesita un socio. Sí, tu socio y no se ve con dónde puede ir. Ese socio, sí. Sí. Sí, porque además marcaron muy bien a Toro Fernández. Sí. No lo dejaban. De repente aparecía Pizarro solo por el labio. Es que los aisló. Tigre. No va a aisló. En fin. Bueno, vamos con Felipe Ramorrizo. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo viste el partido? Hola, José Ramón. El arbitraje. Buenas noches a todos. Se quedó corto hoy en Marco Antonio Ortiz, como si había quedado corto en la Unión América. Y digo, lo tienen que meter porque hay escasez de árbitros y lo tuvieron que meter para dirigir hoy, pero repito, se quedó muy corto. Vamos a ver las... Parece que es un árbitro, con todo respeto, Felipe. Sí. Muy prepotente en la cancha. En algunos momentos, cuando se enoja, sí, cuando se enoja, pierde el control y empieza a gritar, a gritar y empiezan las malas decisiones. No, porque está grande. Vamos a ver las jugadas de hoy porque empezó con una tarjeta aquí, esta acción. Digo, está bien. Está bien la tarjeta amarilla, ¿sí? Brinca más que otro, le pone el codo atrás. No es una agresión, no es nada. Es un recargón, ¿sí? Ok, amonesta. Está bien. Se vale. Pero esto es penal. Vean, inclusive de esta toma se ve que es penal, pero de esta otra, por favor, es clarísimo el penal. Y el VAR no hizo nada. Ok, ya se le fue esta. ¿Pero de qué es culpa ahí? ¿Del árbitro o del VAR? No, del árbitro. Digo, ya hay que dejarnos... El VAR tiene más culpas que no la manda a revisar. Esta acción, pues tiene que sancionarla porque le regresan el balón. Vean cómo le regresa el balón desde media cancha. Y Nahuel la toma con las manos. Tiene que sancionar. Tiene que sancionarlo forzosamente. No fue con intención. Y luego esto, vean la posición de Ortiz. Digo, está de frente a la jugada. La vio. Y amonesta con esto. No, era roja. O sea, qué bajo nivel para hacerse responsable. Y el árbitro ya se volvió muy comodino. Dice, es que se ve. Y yo espero que el VAR me diga... Un bajo error del jugador de Pumas. También, también. Es un error del jugador de Pumas. Pero del árbitro que está de frente a la jugada y amonesta por esto, yo lo descarto totalmente para por lo menos pelear algo la final. Está afuera. O sea, de aquí al próximo torneo. Hasta el próximo torneo. Si no es que lo meten también de cuarto o lo meten de VAR porque aquí premian. Premian esto en México. La comisión de árbitros premia esto. Entonces, pero si... ¿Cómo premian esto? Sí, si no sale de central, pues va de cuarto. Si el VAR te maneja... Digo, estás de frente a la jugada y el VAR te dice lo que tienes que hacer, qué fácil, que te hagan tu chamba. Digo, eso es padrísimo. ¿No? ¿A ti no te lo hacen? No, 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 no. Ellos me dan chamba a mí porque mira qué de trabajo tengo. Buenas noches. ¿Malo el alentraje? ¿Malo o malo? Malo, malo. Porque hay un penal clarísimo, José Brazal. ¿Fue más afectado Tigres en las ediciones? Claro, sí, 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 claro. ¿Pero te parece un penal clarísimo o un empujón? Es un empujón, es un penal. ¿Pero por qué el VAR no lo revisa aunque el árbitro no la marque? ¿Eso es lo que llama la atención? No lo sé, no lo sé, Dionisio. La verdad ya esto ya... Como que se volvió una fiesta. Dejó correr mucho la pelota en falta. Entonces el del VAR tampoco estaría listo para la final. No, tampoco, también ese fuera. Vamos.